Esto si lo veo un poco más real, un poco más tangible Había visto noticias al respecto de que podría cancelarse esta quinta temporada antes de tiempo Por los pésimos niveles de rating en su semana de estreno Pero en caso de que haya un brote de COVID-19 La verdad es que lo veo más real, más tangible Que se pueda suspender por esto las grabaciones de este reality Y no tanto por problemas de rating Revelan en el imparcial que hay un brote de COVID-19 en la quinta temporada Dice que Jimena Dugan enciende las alarmas al insinuar un posible contagio en el reality show Vaya nota tan alarmante Ya lo habíamos visto en la temporada anterior que también hubo grabaciones dentro de esta pandemia Dice lo siguiente Aunque la quinta temporada de Exatlán México comenzó con el pie derecho Ahora podría haberse obligado a detener sus grabaciones Pues reportan un posible brote de COVID-19 En la más reciente emisión del programa Jimena Dugan dio indicios de que algo anda mal con sus compañeros de competencia Pues varios tuvieron un bajón de energía y síntomas de resfriado Esto despertó la incertidumbre de la producción y los televidentes que temen que se trate de COVID Pues al igual que Masterchef Celebrity tendrían que parar con el programa Estamos enfermos dijo Jimena Dugan La atleta recién terminaba de ganar el circuito juego por la fama de Exatlán Notándose muy cansada y con poco aire Ella dijo que ante las cámaras que se sentía exhausta Porque todos incluyéndola estaban enfermos de gripa Comentó La verdad es que vengo un poco cansada porque estamos todos enfermos de gripa Pero siempre dando al 100 Pase lo que pase Gracias a toda la gente que está allá afuera por motivarme No lo puedo ver ni leer Pero lo siento aquí Siempre hay bajadas y subidas Todo es mental Dijo La producción de Exatlán México no ha confirmado si los participantes tienen un resfriado común O si se trata de COVID-19 Ya que los síntomas y formas de contagio son muy parecidos Esperemos que no, que no sea eso Que sea otra cosa Que sea un simple y común resfriado Porque se andan mojando y andan pues al aire libre Es normal que se den uno que otro resfriado Pero que no sea COVID-19 Porque ahí de plano tendrían que poner una pausa a las grabaciones Así como lo hicieron y como le indican aquí Con Masterchef Celebrity Que apenas el día de ayer reportaron Que Patty Navidad ya regresó a las grabaciones Así que Esperemos que solamente sea una simple gripa Un simple resfriado Y no que sea Pues bueno El famoso Co-bicho En fin Déjenme en los comentarios Que opinan al respecto Recuerden que si quieren estar al pendiente De más información sobre el Hexatlón No olviden dejarme su poderoso like Comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos La próxima